Hay un plan para la patria, Chávez, Suizón, con sus manos, construyamos socialismo en diálogo bolivariano. Pueblo de amor, en revolución, y un gobierno soberano en diálogo bolivariano. Diálogo bolivariano. Con yuca y el topocho, santochao, carne de la cacería, de la papi, furio, danta, y también la de venao, con cubierto era muy raro, comía mojera, mojao. Al llegar la ribazón, nunca faltaba en la mesa buena ración de pescao, una tápara con suero y un maji bien apretao. Cuando uno se sentía mal, le daban un sello mágico y ahí mismo estaba aliviado. La diarrea por más de fuerte, con una terramicina, siempre se había controlado. Pastilla con limonada, nos ponía a sudar la fiebre, y hasta ahí llegaba el resfriado. La vitamina era amarga, y aceite de bacalao. La voz te baja con leche, muy buena para zarampión, si alguien no lo había pasado. Y con cuche del café se curaba lo cortao. Un aplauso para la música llanera, para la revolución bolivariana, socialista y chavista. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 Gracias. 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 Bueno, buenas noches, queridos camaradas. El llano puro de Venezuela, portuguesa. Portuguesa. Y la hermosura de portuguesa. Miren, aquí esto está bastante oscuro. Me veo porque tengo una camisa blanca, miren. Si no, solamente se vienen mis dientes. Y los ojos. Los ojos. Pero miren lo que traje aquí. Directamente de Montevideo. Estamos aterrizando en portuguesa. Y aquí, en mi mano zurda, el martillo de la presidencia de Mercosur. La mano zurda de Chávez. El legado de Chávez. Aquí está. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Sudamérica! Aquí está, miren. Aquí están. ¿Qué envidia siente la derecha fascista porque Venezuela sea presidente de Mercosur? ¿Por qué ellos tienen que sentir envidia, verdad? Porque la derecha tiene que desearle el mal a Venezuela todo el tiempo. ¿Ah? ¿Qué de malo puede tener para la patria? Que nosotros seamos presidente de Sudamérica, ahorita de Mercosur. ¿Ah? Y le podamos ofrecer a Venezuela todas las posibilidades de esta gran Sudamérica para su desarrollo económico, comercial, cultural, político, ¿verdad? Porque ustedes creen que la derecha envidia la patria. ¿Por qué creen que la derecha está en contra de la patria permanentemente? Y yo les digo esto porque realmente da tristeza cuando toda Venezuela debería estar aplaudiendo y está aplaudiendo toda la patria. Este logro de Mercosur, la derecha anda envidiosa. Con su nube gris que lo persigue. La espada de Bolívar. Por América Latina. ¡Madeja! ¡Madeja! ¡Madeja que camina! La espada de Bolívar. Por América Latina. Y yo quise traer aquí a Guanare, en este momento, apenas iniciando el gobierno de calle, en el cierre de la jornada de gobierno de calle porque esto le pertenece al pueblo este mando que significa la presidencia de Marcosur le pertenece al pueblo de Venezuela que es el pueblo heredero de las glorias de Bolívar el pueblo defensor del legado de Chávez por eso lo quise traer aquí frente al pueblo porque todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por el pueblo para el pueblo, con el pueblo y siempre tiene que ser así así que hemos llegado directo de Montevideo Uruguay 6 horas 45 de viaje aterrizamos en Maiketía y nos vinimos directo por acá aquí en el aeropuerto bueno, un desbordamiento de amor miles de personas aquí de Guanara y de toda portuguesa con sus papelitos con sus esperanzas con sus necesidades con su amor allí nos regalaron miren que hermosura la Virgen de Coromoto nos lo regalaron y la señora me dijo te regalo esta Virgen de Coromoto para que te bendiga te proteja y te siga llevando por el camino del bien para la patria y aquí la traje y me la voy a llevar para la casa allá para que la coloquemos en un sitio especial porque estos son bendiciones del pueblo y las bendiciones del pueblo son bendiciones directas del Dios del Creador las bendiciones del pueblo son las bendiciones de Dios porque la voz del pueblo es la voz de Dios así de sencillo y nosotros atendemos es a la voz del pueblo a la necesidad del pueblo a la verdad del pueblo quiero saludar así así estamos en el estado portuguesa saludo a toda Venezuela a toda nuestra patria venezolana estamos en Guanare municipio Guanare parroquia Guanare en el barrio Sol de Justicia tenemos una luna muy hermosa el sol y la luna son gemelas son hermanas una le da la luz al otro otra le da la luz a la una el sol y la luna van juntas siempre ahora hay un desteño de luna va hacia la luna creciendo seguro dentro de una semana tendremos la luna llena del llano venezolano así que estamos muy alegres de estar aquí en el cierre del gobierno de calle quiero saludar a Cilia Flores primera combatiente The First Combat así le pusieron fuimos a una reunión invitados entre Nieto y Tobago hace una semana y como nosotros vamos invitados por todos los países del Caribe sale a la derecha a decir ahí está Maduro pero qué hago yo si Venezuela tiene prestigio cariño apoyo del mundo del Caribe y nos invitan para darnos su amor o su solidaridad que le decimos que no tiene envidia envidia se mueren de la envidia la derecha fascista por el amor que el mundo siente por Venezuela y por el amor de Venezuela para nuestros hermanos de América Latina y del Caribe entonces estaba con Cilia y cuando yo leía aquí al lado la silla que le pusieron a Cilia le pusieron Cilia Flores The First Combat la primera combatiente seguramente la gente de protocolo y seguridad de Trinidad habrá pensado no debe ser una héroe de guerra First Combat y es la primera combatiente de la patria luchadora revolucionaria chavista hasta más allá de la médula en esta y en las próximas mil vidas que le quedan y que le vienen quiero saludar al gobernador Wilmer Castro Soteldo del estado portuguesa comandante revolucionario del 27 de noviembre de 1992 hermano y camarada Wilmer Castro Soteldo y quiero saludar a Wilmer Barrientos el nuevo ministro del despacho de la presidencia mayor general de la patria nuevo ministro del despacho de la presidencia dado que la ministra del despacho la designé la primera ministra de defensa de la historia de la patria la almirante en jefa Carmen Meléndez quiero saludar al ministro Miguel Rodríguez Torre ministro del interior y justicia quien está al frente de patria segura y quiero anunciarles que patria segura llega al estado portuguesa el próximo lunes como resultado del gobierno de calle patria segura a las calles de portuguesa yo aprovecho mira entre los que gritan que se gobierna aparece una trompeta mira tres trompetistas ponle un micrófono ahí puedes tocar la trompeta que vas a tocar un micrófono para el trompetista el clarín cuando el clarín de la patria suena hasta el llanto de la madre calle calle perdón que suena el clarín de la patria para ver buenas tardes presidente ahí vamos con la canción de Venezuela un saludo para nuestro comandante Wilman Castro adelante dale abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! Felicitaciones, ¿cómo te llamas tú? ¿Trompetista? ¡Gracias! 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 El trompeta de portuguesa Quiero aprovechar el momento Mañana vamos a estar en Apure Mañana vamos a un recorrido profundo En Apure Porque nos vamos a ir a recorrer Todos los pueblos Ustedes recuerdan al presidente Chávez, nuestro comandante, cuando en Apure recordando, terminó en lágrimas diciendo que él quisiera recorrer los campos que lo vieron nacer como comandante revolucionario. Mañana yo voy a hacer ese recorrido por él. Me voy por los pueblos de Apure a recorrerlo. Uno por uno. Apure adentro. ¡Que viva el Apure! ¡Que viva el pueblo del Llano! Bueno, atención. Amazonas, Apure, Nueva Esparta, Mata Figueroa. Atención, Mata Figueroa. Alguien que llame Mata Figueroa y lo ponga alerta por el anuncio que voy a hacer. El lunes vamos a continuar la ofensiva mejorando Patria Segura y desplegando nuestra fuerza armada junto a las fuerzas policiales en las calles de Venezuela. Y el lunes arranca Patria Segura en Amazonas, Apure, Nueva Esparta y Portuguesa. ¡Patria Segura! Para proteger al pueblo. Para proteger e ir construyendo un sistema de patrullaje, protección del pueblo. La derecha fascista está atacando a Patria Segura. Ah, porque recibió la orden de la embajada gringa y sus asesores de atacar Patria Segura. Miren que por ahí hay unas pruebas que están llegando. ¿Cómo reciben órdenes directas de los gringos aquí en Venezuela? ¡Ay, Dios mío! Cuando se sepa y se dé a conocer eso. A los asesores gringos le dijeron, Patria Segura está siendo bien percibida por el pueblo, va avanzando, hay que atacarla para destruirla. Y ellos, que no les importa la seguridad del pueblo, la vida del pueblo empezaron, miren, a atacar, atacar a la fuerza armada. Yo quiero un aplauso para los oficiales de nuestra fuerza armada nacional bolivariana, que están en la calle todos los días. Respaldando al pueblo, protegiendo la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, la paz de la república, la estabilidad. Bueno, también quiero saludar y darle la bienvenida al ministro de Vivienda, nuestro compañero Ricardo Molina Peñalosa. Saludar al novato del año, el ministro de Comunicación, nuestro camarada, Ernesto Villegas. Villegar, Villegas, Villegas. Igualmente, quiero saludar a la jefa del gobierno de los llanos, ahora ministra de Estado, Nancy Pérez, doctora médica del pueblo. Félix Osorio, ministro de Alimentación, aquí está, compañero que garantiza mercal, abastos y centenarios, y que está en una batalla permanente por el pueblo. Fidel Barbarito, ministro de Cultura, Jessy Chacón Escamillo, ministro de Electricidad, que anda avanzando. Los felicito por todos los avances, Jessy Chacón, que estás logrando para equilibrar el sistema eléctrico nacional, para limpiarlo de tanto saboteo y maldad. Felicito al ministro de Electricidad, y le doy mi voto de confianza por su trabajo. Jaime Neltrudis, ministro de Transporte Terrestre, tiene mucho trabajo. Ahora ustedes van a ver. El ministro José García Plaza, mayor general, ministro de Transporte, Acuático y Aéreo, estamos llegando de Montevideo. El ministro Manuel Fernández, de Ciencia y Tecnología, también gran trabajador. Quiero saludar al nuevo comandante de la Región de Defensa Integral de los Llanos, Luis Jatar Medina, general de la Patria. Bueno, compañeros, al alcalde Rafael Calles, del municipio Guanare. Compañeros, conocemos de mucho tiempo de lucha. A los diputados, diputadas nacionales del Consejo Legislativo, gracias por estar aquí, compañeros. Bueno, compañeros, aquí estamos, pues. Esta es la juventud socialista de Venezuela. Un saludo a la juventud, miren, qué hermosa juventud. Jovencita, jovencito, muchachos, muchachas. Miren, este martillo le pertenece a ustedes, oyeron. Este martillo de mando le pertenece a la juventud, que tiene que asumir férreamente el mando de la patria. ¡Que viva la juventud venezolana! Bueno, compañeros, vamos a hacer un pase. Estamos en el cierre de gobierno de calle en el llano venezolano. Ya estuve en Amazonas, Huarico, hoy portuguesa, mañana apure. El llano venezolano, camarada. Allá en el Huarico está un combatiente, compañero. Jorge Arriaza está precisamente en el municipio de Las Mercedes, estado Huarico, en la entrega de créditos, tractores y cosechadoras de cereales. Precisamente, fíjense ustedes, tractores y cosechadoras que ahora estamos haciendo en Venezuela, gracias a los convenios con Bielorrusia, con Argentina, con Uruguay, gracias a las relaciones internacionales que construyó de cooperación, de solidaridad para el desarrollo de nuestra patria que construyó nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Gracias a esas relaciones internacionales de prosperidad, de futuro, que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Así que, atención Huarico, vamos, junto al vicepresidente Jorge Arriaza, vamos también a darle el saludo al querido gobernador del estado Huarico, Ramón Rodríguez Chacín. Adelante, Huarico. Muchas gracias, presidente. Nosotros, bueno, estamos aquí en el cierre de este gobierno de eficiencia en la calle, en el estado Huarico. Si puede apreciar usted aquí en el fondo, estamos en pleno maizal. Estamos en una unidad productiva, una unidad de propiedad social agrícola que se llama Juan José Rondón. Esto fue, en algún momento, propiedad de algún narcotraficante y la ONU la recuperó, se la dio a la revolución y hoy está plenamente productiva. Y estamos aquí con productores y productoras, campesinos y campesinas, hombres y mujeres del campo en este estado que tiene un potencial tan grande como es el estado Huarico. Me acompaña, como usted lo decía, el gobernador Ramón Rodríguez Chacín, que hace un rato nos trajo hasta acá, conduciendo él uno de nuestros lanceros, el tractor ya venezolano, ensamblado en Varina, que hemos entregado hoy 12 de estos tractores a los productores y productoras. También hay algunas de las imágenes allí que estamos viendo. Bueno, también hemos entrado 10 cosechadoras el día de hoy y financiamiento por más de 50 millones de bolívares a productores y productoras en distintas modalidades, a veces a productores privados, individuales, otras a redes de productores libres, asociados, otras a consejos comunales. Y bueno, de verdad, que muy contentos. Pero lo importante, aquí me acompaña el ministro del Poder Popular para la Agricultura, Iván Gil, la ministra de Educación, Marian Hanson, el ministro de Comunas, Reinaldo Iturriza, el ministro de Ambiente, Dante Rivas, el ministro de la Banca Pública, el general de Brigada, Rodolfo Marco Torres, y el alcalde aquí del municipio Las Mercedes. Estamos en Las Mercedes, el compañero Herrera. Bueno, presidente, para hacerle una síntesis, aquí se realizaron 130 actividades de gobierno, 50 inspecciones, 29, 30 con esta, asambleas y reuniones, y 51 actividades de gobierno. Y alcanzamos 89 compromisos, presidente, donde destaca, yo quiero dar la palabra al gobernador Ramón Rodríguez Chacín, porque destacan fundamentalmente tres temas. El primero, la vialidad, tanto la vialidad de las vías estructurantes, de las troncales, como la vialidad agrícola, que hablábamos con los productores de la importancia de mejorar la vialidad agrícola. Destaca el tema de la vivienda también, la gran misión vivienda Venezuela, el barrio nuevo, barrio tricolor, y destaca también el tema del agua, por eso está Dante Rivas aquí con nosotros. Y temas transversales, por supuesto, la producción agroalimentaria. El Guarico es un estado con una potencialidad agroalimentaria inmensa. Aquí está este maíz que va a ser cosechado a principios de septiembre. Este año hay una buena cosecha de maíz en Venezuela, en los estados llaneros, en el granero de la patria donde estamos nosotros, gracias en buena medida a la gran misión agro-venezuela, la primogénita de las grandes misiones de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Y bueno, yo quiero darle la palabra al gobernador para que él también, bueno, nos dé luces sobre lo que han sido, bueno, y cómo recibieron a todos los ministros del gabinete revolucionario en estos 14 días de gobierno de eficiencia en la calle, en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los campos de este hermoso estado Guarico. Saludo a mi comandante en jefe y a todos los venezolanos por esa presidencia pro-témpora que tenemos ahora del Mercosur en manos de todos los venezolanos. En Guarico, mi comandante en jefe, cumpliendo las instrucciones que usted nos dio, quiero manifestarle, quiero decirle que este modelo de gobernar que usted ha implementado para alcanzar los objetivos del Plan de la Nación, esto hemos logrado avances agigantados. Hemos logrado en estas 10 días aproximadamente del gobierno de calle, hemos logrado y alcanzado los objetivos que de otra forma nos hubiera llevado quizás año y medio, dos años, a alcanzar esos objetivos. Pero esta eficiencia con este dinamismo que usted ha implementado, así los hemos hecho. Y hemos trabajado con las instrucciones que nos dio también de hacer convenios para administración compartida de diferentes predios productivos en el estado de Guarico. Hemos hecho convenios con el Ministerio de Agricultura y Tierra, hemos hecho convenios con el Ministerio de Alimentación, y Guarico, un solo gobierno, directamente trabajando de mano de nuestro primer nivel de gobierno, con los ministros, igualmente trabajando con los alcaldes, igualmente trabajando con el poder popular para alcanzar que Guarico sea esa revolución irreversible. Y vamos a alcanzar a llegar a esa potencia agroindustrial, pero de manera acelerada. Hemos recibido cuatro fincas que ya vamos a empezar a administrar en conjunto y con apoyo de los diferentes ministerios. En realidad tenemos un avance también que Guarico, yo creo que nunca Guarico había conocido lo que va a presenciar ahora con estas carreteras que ya se están empezando a palpar. Y con toda la infraestructura, toda la más infraestructura transversal, porque esto en realidad es un solo componente. En el sector, como le decía, agroindustrial, el sector primario de la producción agrícola, de la producción vegetal y animal, en el sector secundario, el desarrollo que estamos teniendo, que ya lo estamos presenciando, ya lo estamos palpando con la parte industrial, y el terciario también, la distribución de alimentos. Ya hemos avanzado también este gobierno de calle a distribuir los alimentos, que lleguen los alimentos a las mesas de los venezolanos, que se pueden adquirir los hipermercales, en los pedevales, en todo lo largo y ancho del estado Guarico, inclusive las comidas servidas con las casas de alimentación. Ha sido un trabajo completo, y realmente transversal a todo lo que es la infraestructura médica, escolar, sanitaria, de problemas de agua en el estado Guarico. Gracias, comandante presidente, por su ejemplo, y gracias por darnos este impulso en hacer la revolución irreversible. Muchas gracias, gobernador. Señor, y solo para ponerle un ejemplo, sería imposible leer todas las obras de vialidad, que gracias, bueno, allá está con usted, el ministro de Transporte Terrestre, también se va a conformar un comando integrado para el tema de la vialidad agrícola. Pero estuvimos haciendo la sumatoria de proyectos, ya que cuentan con recursos y otros nuevos, y al final nos daba, nada más y nada menos, que para el estado Guarico, un total de 1.730 millones y más de bolívares para invertir en los próximos meses, en los próximos años, para toda la vialidad del estado Guarico. Como le decía, presidente, también tenemos el tema ambiental, el tema de la producción agrícola, pero yo le voy a devolver el pase, y usted nos dice si quiere profundizar en alguno de esos temas. Adelante, presidente. Bueno, muchas gracias, querido compañero Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo, para que ustedes vean cómo es un gobierno de equipo que andamos desplegados como equipo por todo el país. Un solo gobierno, un solo equipo, con un plan, el plan de la patria, compañero. El plan de la patria que nos dejó como legado nuestro comandante Hugo Chávez. Un solo equipo, un solo gobierno. Mientras yo voy a atender responsabilidades como asumir la presidencia de Mercosur, que ha sido un hecho histórico gracias al comandante Chávez, y a todo el esfuerzo de este pueblo venezolano que jamás abandonó a Chávez, que siempre lo acompañó de victoria en victoria, de lucha en lucha, de batalla en batalla. Chávez vive. Y ahora vive más que nunca, porque ahora Chávez vive en el corazón nuestro, en el corazón diario de cada lucha que nosotros hacemos, porque donde estemos nosotros, ahí tiene que estar Chávez, donde esté un patriota allí parado, trabajando, ahí está Chávez. Así tiene que ser. Y se multiplica todos los días, se multiplica todos los días con nuestro trabajo, con nuestra buena fe, con nuestra humildad, la humildad, la honestidad, el amor a la patria, trabajar con amor, todo lo que hacemos, hacerlo con amor, por nuestros hijos, por el legado a Chávez, por el futuro. Fíjense ustedes, qué cosa tan bonita. Jorge, compañero Jorge Reaza, compañero Rodríguez Chacín, Iván Gil, qué bonito, qué bonito, constatar, la admiración que hay por Venezuela, en nuestra América del Sur, pero además, fíjense ustedes, todo lo que ha hecho la derecha internacional, por desestabilizar nuestro país, ellos dijeron, se murió Chávez, se murió la revolución, se acabó la revolución, ustedes creen que la revolución se acabó, ahora es que viene revolución, revolución y más revolución de lo que viene ahora, ustedes saben que la revolución, lo cambió todo, la revolución, fue capaz de cambiarlo todo, de quitarle el poder a la burguesía apátrida, a la derecha apátrida, y comenzar a construir, el nuevo poder, el poder del pueblo, el poder popular, comenzar a construir, la nueva sociedad, el socialismo, la verdadera revolución, es la que permite, un cambio permanente, en la vida social, y política de los pueblos, la revolución tiene que ser un cambio, cambio, cambio permanente, que nada se pare, que nada se burocratice, poder popular, poder popular, permanente cambio, la revolución, ha sido el cambio histórico más grande, en la vida de nuestro país, en los últimos 200 años, después de la independencia, del siglo XIX, y la revolución, es hoy por hoy, el mayor cambio político, cultural, económico, social, que tiene que estar activado, todos los días, todos nosotros, compañeros, yo lo llamo, a los cultores, a los poetas, a los cantantes, a los bailadores, a los estudiantes, a la juventud, a las mujeres, a los obreros, a los campesinos, a los productores, a los militares, a las maestras, a los maestros, a todos, yo llamo a todos y a todas, a la gente que está en la calle luchando, a los revolucionarios, a los patriotas, a los bolivarianos, a los chavistas, a todos, yo los llamo, al adulto mayor, dignificado por el comandante Chávez, yo llamo que nosotros estemos así, mire, unidos, siempre unidos, unidos, que nada nos separe, pero unidos para qué, preguntarán ustedes, unidos para hacer la revolución, unidos para combatir la corrupción, el burocratismo, lo mal hecho, para combatir, combatir, y cambiar todo lo que haya que cambiar, de manera permanente, fíjense ustedes, quiero anunciarlo aquí, quiero aprovechar este momento, para anunciar lo siguiente, esta captura fue aquí, acabamos de capturar en Caracas, en la lucha contra la corrupción, que hemos emprendido, con toda la fuerza, y ahora con más fuerza, porque traemos el martillo, mira, de la justicia suramericana, y a la corrupción, le vamos a dar por la cabeza, así, mire, permanente, le vamos a meter, con todo, que nadie se confunda conmigo, que nadie se confunda, que vamos con todo, mano de hierro con la corrupción, donde esté, y yo llamo al pueblo, al combate, unitario, acabamos de capturar, miren ustedes, que feo esto, fíjense ustedes, acabamos de capturar, infraganti, a tres personas, de una fundación, oído, miren, una fundación fraudulenta, que se hacía pasar, por una fundación, revolucionaria, y le cobraba, a hombres y mujeres, del pueblo, supuestamente para acceder, a los beneficios, de las misiones, le cobraban, a una viejita, 20 mil bolívares, y que para conseguirle, la pensión, nadie debe pagar, nada, por las pensiones, de amor mayor, de hijos de Venezuela, de madres del barrio, no, los acabamos de capturar, están presos, y yo le pido, a la fiscalía, y a los tribunales, la máxima severidad, el máximo castigo, para estos bandidos, que se burlan del pueblo, yo le voy a dar la palabra, al mayor general, ministro, del poder popular, del interior, justicia y paz, para que nos comente, este caso, y bueno, toda la lucha, contra la corrupción, que hemos emprendido, adelante, compañero, Rodríguez Torres, si me comente jefe, buenas noches, a todos, en el día de hoy, se produjo, un allanamiento, en Parque Central, en Caracas, producto de una información, que se procesó, de una supuesta fundación, Ángeles de la Revolución, que tenía una oficina, instalada, para hacer, una especie, de gestoría fraudulenta, y le cobraban, a nuestro viejito, por hacerle trámites, en la misión, le cobraban, a la gente, por un cubo, para un carro, de los carros chinos, le cobran a la gente, por un cubo, en la misión vivienda, entonces, tenían once cubículos, y cada cubículo, dedicado a una misión, entonces, la gente, hacía cola, para anotarse, y ahí, le cobraban, oye, ustedes están copiando, lo que está explicando, el ministro, bueno, yo llamo, al pueblo de Venezuela, completo, hasta el último, rincón de Venezuela, a denunciar, a estos bandidos, y que los capturemos, poder popular, fiscalía, tribunales, policía, continúa, adelante, sí, presidente, entonces, nosotros enviamos, una comisión de inteligencia, que llegó al sitio, se percató la situación, constató, verificó la información, y procedimos, al allanamiento, y a la detención, de 13 personas, que están involucradas, en el delito de estafa, y están ahorita, siendo puestos, a orden del ministerio público, y los tribunales correspondientes, para que respondan, por su delito, bueno, con todo, fíjense ustedes, es una lucha diaria, por eso yo les digo, que aquí nadie se eschinchorre, cuidado, sobre todo, los dirigentes, atención dirigentes, políticos, sociales, de la revolución, en los estados, municipios, parroquias, en las fábricas, en las escuelas, que nadie se eschinchorre, al combate de calle, diario, diario, con ánimo, con fuerza, con fe en el futuro, con fe, con mucha fe en el futuro, tenemos el futuro, en nuestras manos aquí, el futuro sagrado, que nos dejó, el comandante Chávez aquí, y debemos cuidarlo, cuidarlo, porque nos faltan los bandidos, mire aquel, yo les voy a decir algo, la corrupción, es lo más capitalista que existe, el corrupto, es como un Judas, Judas Iscariote, ¿qué mueve el corrupto? Al bandido, lo mueven los ideales, de una sociedad socialista, lo mueven los ideales, de la justicia, y la democracia, para el pueblo, al corrupto, lo mueven, en sus intereses, personalísimo, su deseo, de riqueza fácil, el bandidaje, así que todo corrupto, es un capitalista, así se pone una boina roja, todo corrupto, es un contrarrevolucionario, lo más capitalista, lo más de derecha, lo más contrarrevolucionario, y antipatria que hay, es un corrupto, en medio de una revolución, porque está robando al pueblo, está traicionando, está traicionando, los ideales más puros, de un pueblo, que tiene fe en el futuro, y que tiene fe, en sus dirigentes, que tiene fe, en las políticas públicas, ya lo vamos a escuchar, todo en su momento, ya vamos para allá camarada, miren los pajaritos, miren, 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 está volando, palabra cierta, miren, 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 ahí va, miren, 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 después dicen que son cosas mías, viste, ¿ah? ¿qué? hasta los murciélagos, pues, están con la revolución, mira, palabra cierta, mira, se fue para su árbol, a descansar, dejó el mensaje, y se fue, yo gozo, porque yo cuando digo esto, después aparece en la burguesía, burlándose, de mi pajarito, a ellos les gusta mucho mi pájaro, se burlan de él, miren, yo quiero dar una buena noticia, una muy buena noticia, y tenemos allí las imágenes, una muchacha venezolana, criollita, criollita, de 15 años, Robeilis peinado, se acaba de coronar campeona mundial de salto, de garrocha, en el campeonato mundial, en Donetsit, Ucrania, mira, están las imágenes, que viva Venezuela, miren, miren, que bueno, en Ucrania, felicitaciones, para Robeilis peinado, y el aplauso, de toda Venezuela, a la generación de oro, la juventud de oro, 15 años, miren, que bueno, le ganó, le ganó, a Alena, Luz, Cocaya, una rusa, nuestra criollita venezolana, saltó, 4 metros 25, mira, dos veces esto que está aquí, 4 metros 25 metros, 4 metros 25 centímetros, saltó con arrocha, alto, ¿verdad? el doble de esto, le ganó, a Alena, Luz, Cocaya, que saltó, 4 15, y a, Crista, Obisajeva, de Letonia, que saltó, 4, 4 metros, 5 centímetros, felicitaciones, vamos a ver otra vez, las imágenes, ponlo pantalla completa, para poder disfrutar, el salto de Robeylis peinado, una joven, de la generación de oro, ponla completa, por favor, la pantalla completa, para que podamos disfrutarla bien, ahí está, miren, aplauso, desde Ucrania, para el mundo, Venezuela, seguro la derecha, que es envidiosa, ahora sale a decir, que es malo, que ganemos una medalla de oro, un campeonato mundial, ah, impecable, miren, saltó mucho más de 4 metros 25, saltó como 4 metros 40, ustedes, ¿saben cuántos años tiene esta joven? 15 añitos, acaba de nacer pues, antes de ayer, y ya le está dando glorias, a nuestra patria, yo quiero también, hablando de glorias, saludar, a varias glorias, del canto y la cultura del llano, a Vidal Colmenares, que se encuentra aquí, cantante, compositor, ¿cuándo nos vas a cantar, Vidal? Monta, vamos a cantar ya, vamos a montar, eso es cayendo y corriendo, cantando y gobernando, vaya montando pues, los instrumentos, ¿vale? No, no lo dejemos para el final, vamos a darle de ahorita, igualmente tenemos a Joby, también esto, bailadora del joropo venezolano, cuidado, un aplauso, a Simón Montilla, hijo de Tomás Montilla, gloria del cuatro venezolano, tú tocas cuatro también, Simón, a poesía, poeta, tiene su boina de poeta, a los días, ¿estamos listos? Bueno, sí, una tonada, de arreo, arreglen bien el sonido, por favor, esta es la hora, esta es la hora, del sábado sensacional, nosotros vamos a competir, y ganarle, a sábado sensacional, con Vidal Colmenares, lo que con amor se siembra, con amor sigue creciendo, miren como el comandante, sigue comandando al pueblo, ¡ay, ay! Lleva chaqueta de azul, con encaje de lucero, tiene que mirar hacia arriba, todo aquel que quiera verlo, ¡ay, ay! Patria, patria, porque la patria es primero, así dijo el comandante, y así tenemos que hacerlo, ¡ay, ay! ¡ay! 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 y así es que va agarrando fuerza y cada vez más fuerza, con el canto de la patria, este inmenso sueño bolivariano, que nos dejó en pleno proceso de desarrollo, nuestro comandante eterno Hugo Chávez, ¡qué bonita, no! la voz de Vidal Colmenares, le llega al alma a uno, dan ganas de ponerse a escucharlo nada más, a él, y en la voz de Vidal Colmenares, uno escucha el cantar, y el sonido del gigante, ustedes saben que nuestro gigante Hugo Chávez, entre una de las cosas que hizo fue, construir una nueva venezolanidad, una nueva venezolanidad, los componentes de esa nueva venezolanidad son varios, uno, el componente patriótico, somos un pueblo profundamente patriota, amante de la patria, de Bolívar, de Sucre, de los gigantes de la historia, otro componente, un pueblo antiimperialista, que no le tiene miedo ni al imperio yanque, ni a ningún imperio que pueda existir en esta tierra, un pueblo de valientes pues, valientemente antiimperialista, pero hay algo, hay algo que empezó desde el propio 4 de febrero, yo se los digo, yo soy caraqueño, ustedes saben, nacido y criado en Caracas, la capital de esta patria bolivariana, y, bueno, uno, en su primera juventud, ¿qué escuchaba? En los años 70, 80, salsa, bastante salsa, salsa brava pues, escuchaba rock, bastante rock, la música venezolana, y el llano no existía, para los que vivíamos en las ciudades, principales del país, para las más pobladas pues, como Caracas, bueno señores, eso cambió, un 4 de febrero, prácticamente, un 5 de febrero de 1992, de la tierra prácticamente, del mensaje de Chávez, hubo como un reflorecimiento de la música, del valor, de nuestro llano venezolano, en la voz, de Vidal Colmenares, de Cristóbal Jiménez, de Eneas Perdomo, y de Hugo Chávez, Hugo Chávez incorporó, a los valores de la nueva venezolanidad, lo más profundo, de los valores del llano venezolano, del canto del llano, de la música, de los valores de los llaneros, y de las llaneras, de su amor al trabajo, a la amistad, a la lealtad, a la solidaridad, esos valores del llanero, y de las llaneras, el amor a la patria, la verdad, los llaneros son francos, directos, verdad, bueno, la valentía para asumir cualquier reto, como dicen, el llanero, es del tamaño, del compromiso, Chávez era del tamaño, de todos los compromisos, y de todas las dificultades, así que nosotros, lo digo como caraqueño, nosotros aprendimos a amar el llano, su música, a su gente, con Hugo Chávez, desde 1992, Chávez nos metió en el alma, el alma del llano, y por eso es que nosotros amamos el llano, amamos profundamente el llano ahora, bueno, llegó la hora, de la verdad, la hora de la hora, compañeros, yo quiero, en este cierre, de gobierno de calle, en primer lugar, felicitar, a los ministros, a las ministras, y a todos los compañeros, que hicieron posible, el gobierno de calle, aquí en el llano, fíjense ustedes, se hicieron, solo en el estado portuguesa, desde el 25 de junio, que empezó gobierno de calle, en portuguesa, hasta el 12 de julio, a dos semanas, de gobierno de calle, recorriendo portuguesa, se hicieron, 118 actividades, 60 inspecciones, 30 asambleas, y reuniones, y 28 actividades, de gestión de gobierno, inauguraciones de plantas, está pendiente, la inauguración, de la planta madre, aquí mismo en Guanare, una gran obra, que es una, industria, constructora de industria, la planta madre, es un gran sueño, del comandante, cuánto insistió en eso, para el apoyo de Irán, de Argentina, de Rusia, de Brasil, de Bielorrusia, esta planta madre, la construimos con, tecnología iraní, yo le voy a la palabra, al gobernador, para que nos comente, la planta madre de Guanare, gracias, gracias, señor presidente, primero, quiero, agradecerle, a nuestro pueblo, la presencia, y a los compañeros, que no quieren a Wilmar, pero quieren a Maduro, un fuerte aplauso, para ellos, un fuerte aplauso, para ellos, no importa, camaradas, nosotros tenemos, la dicha, en este estado, no me apaguen, el teléfono, el micrófono, un segundito, nada más, yo quiero, darle las gracias, al vicepresidente, Arriaza, que lo tengo allá, en Huarico, por el pase, y doy por terminado, el pase al Huarico, para continuar, con el gobierno de calle, nos vemos mañana, Jorge, en el llano venezolano, a Apure, nos vemos en Apure, gracias, hasta la victoria siempre, Jorge, adelante, Wilmar, gracias, presidente, si decirle, a los compañeros, que están presentes, que no es mentira, que se hicieron, estas actividades, 118 actividades, se hicieron, y que Wilmar Castro, no secuestró, a los ministros, tampoco, los ministros, hicieron sus visitas, hicieron estas atenciones, y humanamente, no pudieron atender, todos los retos, que teníamos, sin embargo, nosotros, lo vamos a seguir atendiendo, porque ni los ministros, van a dejar de venir para acá, ni nosotros, vamos a dejar, de atender, al pueblo, así que, yo sí creo, que en esta noche, revolucionaria, como verdaderos, revolucionarios, que somos, si es que así lo somos, es importante, respetar la voluntad, de todo ese pueblo, que por primera vez, permite que un presidente, venga al barrio, sol de justicia, por primera vez, sin estar ocultando nada, sin estar tapando, ni maquillando nada, no tenemos miedo a eso, y enfrentamos los retos, camarada presidente, pudimos haber hecho el acto, allá en la planta madre, que todo está bonito, y todo está encerrado, no, queremos que el presidente Maduro, viniera para acá, y oyera las voces disidentes, y a las voces que no son disidentes, y las va a oír, las va a oír, porque sabemos que es así, pero sí quiero, que nos permitan, hacer este balance, de estas, 118, visitas que se hicieron, y que esta planta, que es un sueño del presidente Chávez, y que tuvo la dicha, de colocarla aquí en Guanare, ya tiene fabricado, más de 20 equipos, para actividad, unas 20 plantas, por lo menos, y que ya con ella, compañero presidente, podemos nosotros, incluso garantizar, dos rutas lecheras, una en Guararito, y otra en Papelón, gracias, a esto que se ha producido, en esa planta iraní, perfecto, gracias, compañera presidente, de estas 118 actividades, se han propuesto, 83 decisiones, de gobierno, 83, yo he seleccionado, un conjunto de ellas, me va a dar el micrófono, aquí un poquito, eso es, yo he seleccionado, un grupo de ellas, las primeras que he seleccionado, son las siguientes, fíjense, en el campo del ambiente, compañero, Dante Rivas, está por aquí, no, está en Guarico, Dante Rivas, bueno, fíjense ustedes, primera decisión, aprobación, de los recursos, para la culminación, del puente tubo, que permitirá, retirar la tubería, sobre el puente, del río Guanare, y optimizar, el sistema, de distribución de agua, en el sector, beneficiando, doscientos cincuenta mil habitantes, me solicitan, dos millones de bolívares, para terminar la obra, aprobado, en segundo lugar, fortalecimiento, de la planta, potabilizadora, potabilizadora, camburita, camburito, de las ciudades, de Araura, y Acarigua, la cual, beneficiará, a trescientos, veintisiete mil, compatriotas, con un tiempo, de ejecución, de cuatro meses, cuatro meses, están planteando aquí, sobre este tema, yo siempre digo, es necesario, el máximo, de eficiencia, me están, pidiendo, veinticinco, millones de bolívares, para esta obra, de la planta, potabilizadora, de camburito, aprobado, compañero, tercer lugar, fortalecimiento, tomen nota, para que ustedes, hagan, contraloría social, y todas estas obras, se hagan, en el tiempo, que aquí, se está estimando, ustedes tienen que vigilar, ojo pelado, con todas estas obras, y decisiones, tercer lugar, fortalecimiento, del sistema, de tratamiento, de aguas servidas, en los municipios, Guanare, Araura, y Paez, beneficiando, quinientos, noventa mil, compatriotas, me están pidiendo, cuarenta millones, de bolívares, para, este sistema, de tratamiento, aprobado, compañero, construcción, y equipamiento, estamos en la parte, de obras, que tienen que ver, con el gobierno, de calle, en aguas servidas, agua potable, y todo lo que es, el ambiente, aquí está el informe, 83 ediciones, no las voy a leer todas, pero seleccioné, las fundamentales, el resto, todo lo tienen que explicar, domingo, lunes, martes, la jefa, de gobierno, para los llanos, los ministros, el gobernador, con ustedes en la calle, explicar, una por una, las obras, que hemos aprobado, 83 obras, para, el estado portuguesa, y tengo que decirlo, en esta primera jornada, de gobierno de calle, luego vendremos, a iniciar, obras, a inaugurar obras, y a continuar, escuchando al pueblo, para asumir los proyectos, que el pueblo plantea, para su felicidad, esa es la clave, del gobierno de calle, Número 7, de las que yo seleccioné, de las 83, construcción, de colectores, para la ampliación, del servicio, de recolección, de aguas residuales, en los principales, centros, poblados, del estado portuguesa, donde se construirán, 15 mil metros, lineales, de colectores, de diferentes diámetros, y la ampliación, de la cobertura, de los servicios, de aguas servidas, en los principales, centros poblados, de los siguientes municipios, Hunda, Sucre, San Genaro, de Boconito, Boconohito, Papelón, Guanarito, Ospino, Esteller, Turem, Santa Rosalía, Agua Blanca, y San Rafael, de Onoto, esta inversión, de 40 millones, de bolívares, aprobada, Número 9, de las 83, consolidación, del sistema, de potabilización, mire, este es muy importante, atención escalona, consolidación, del sistema, de potabilización, y distribución, de agua potable, en el centro, poblado, de Vizcucuy, municipio Sucre, 7 millones, de bolívares, aprobado, aprobado, número 11, de las 83, yo seleccioné, un grupo de, todas las de ambiente, construcción, de un tanque, de 3 millones, de litros, de almacenamiento, de agua potable, para surtir, de agua, el 40%, de la población, de los municipios, Araure, y Paez, esta inversión, es de 9 millones, de bolívares, bueno, yo quiero que el gobernador, nos comente, esta decisión, ese fue un tanque, que estaba ya construido, presidente, y explotó, prácticamente, se derrumbó, y ahora necesitamos, reconstruirlo, para normalizar, el servicio, de agua, en esos dos municipios, bueno, aprobado, aprobado, miren, esta decisión, es importante, atención, Boconoito, Papelón, Guanarito, y Ospino, ampliación, y mejora, de los sistemas, de tratamiento, de agua servida, que es un problema, allí, grave, se propone, una inversión, de 20 millones, de bolívares, compañeros, que estas obras, arranquen con fuerza, y sean terminadas, 20 millones, de bolívares, aprobado, bueno, compañero, esto es una obra, la que voy a anunciar ahora, muy importante, plan de emergencia, para el control, de las inundaciones, asociadas, a los diferentes ríos, quebradas, y caños, del estado portuguesa, donde, en las zonas, asociadas, a los ríos, Guanare, río portuguesa, y a los diferentes, caños, en los municipios, Sucre, Guanare, San Genaro, de Boconoito, Papelón, Guanarito, Ospino, Esteller, Santa Rosalía, Paez, y Turén, y Turén, esta obra, es una obra grande, y de gran, impacto, y es un poco cariñosa, pero, pero yo voy a aprobar los recursos, 115 millones de bolívares, aprobado, para canalizar, y controlar, prevenir la inundación, compañero, yo quiero, yo quiero, hacerle un llamado, a todo el gran pueblo patriótico, que lo veo aquí, saludos al gran pueblo patriótico, de portuguesa, al MEP, Partido Comunista, ahora, Redes, Podemos, PPT, Tupamaro, UPB, Partido Socialista, Unido de Venezuela, todos los colectivos, organizaciones sociales, Juan Bimba, que está por aquí, también, un abrazo, camarada, vamos, gobierno de calle, gobierno de calle, es para todos, para todos y todas, no solo para los ministros, es para las organizaciones, y partidos políticos, en la calle, mira, oyendo al pueblo, canalizando sus propuestas, resolviendo todos los problemas, bueno, o canalizándolos, por lo menos, aquellos que no tengan solución inmediata, continúo, decisión número 18, yo lo que gritaría es, el pueblo unido, jamás será vencido, 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 esa es la consigna, unido, 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 ustedes, ustedes, olvidan lo que nos dijo el comandante Chávez, unidad, lucha, batalla, y victoria, unidad, lucha, batalla, y victoria, que nadie se confunda, cuidado con infiltrados del enemigo, por ahí, mira, cuidado, unidad, lucha, batalla, y victoria, decisión número 18, de las 83, estoy priorizando, este es muy importante, esto es una inversión muy grande, que yo pido al ministro de transporte, extraterrestre, Jaime del Trudy, que ponga sus mejores equipos, y usted personalmente, ministro, junto a las autoridades, y al pueblo, Poder Popular, miren, yo voy a leer aquí, 14 proyectos, de vialidad, para todo el estado portugués, ¿ha oído? Y es un monto grande, me están pidiendo, 558 millones de bolívares, para 14 obras de vialidad, y transporte terrestre, del estado portugués, vamos a ver, una por una, pues, son las 8 de la noche, aquí podemos, yo puedo estar, hasta las 5 de la mañana, porque tengo una reunión, a las 7, hasta las 5 de la mañana, pues, aprobado, porque a las 7, tengo una reunión, pues, entonces vayan pidiendo, las cachapas y las arepas, para el desayuno, ¿quién sabe hacer aquí arepa? Ahí llegaron las cachapas, ¿ves? Bueno, vamos, primera obra, no vayan a creer que, esta obra es por favoritismo, por escalona, eso estaba así, gobierno de calle, rehabilitación, de la vía troncal 7, Vizcocuy, Chabasquén, municipio Sucre, y Hunda, una inversión fuerte, 50 millones de bolívares, para rehabilitar 17 kilómetros, aprobado, rehabilitación, del puente, sobre la quebrada, el Paují, sector Santa Claro, municipio Hunda, 22 kilómetros, 4 millones de bolívares, aprobado, rehabilitación, del tramo Guanar, en la Morita, primera etapa, municipio Guanar, y papelón, 45 kilómetros, 50 millones de bolívares, aprobado, construcción, fíjense ustedes, esto es una obra importante, construcción, del par vial, Araura, Araure, Agua Blanca, municipio, Araure, y Agua Blanca, incluye el puente, en la primera etapa, 10 kilómetros, 50 millones de bolívares, aprobado, hay que meterle, la lupa, a todos estos proyectos, para que se cumplan, ministro de transporte, camarada, Jaime del Trudy, tú tienes suficientes equipos, de gente capacitada, vamos a pedir el apoyo, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del cuarto, del sexto cuerpo, de ingeniero, he nombrado jefe, del sexto cuerpo de ingeniero, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al general de división, García Tuzem, para que se encargue, de apoyar, todas estas, obras, para el fortalecimiento, del desarrollo, de la nación, ajá, continuamos, en quinto lugar, son 14, voy por la quinta, apenas, le damos, cinco de la mañana, rehabilitación, del tramo Turem, el cruce Santa Cruz, municipio Turem, 63 kilómetros, esto es largo, por ahí he estado yo, cuando hicimos la campaña, se acuerdan del 2004, cuando ganamos el referéndum, a aprobatorio, en papelón estuvimos también, bueno, recorrimos todo el estado portuguesa, nosotros venimos de la calle, de la lucha, y en la calle estábamos, gobierno de calle, con el pueblo, no como los burguesitos, los cifrinitos, que andan de, ustedes saben de qué, continuamos, en sexto lugar, rehabilitación, del puente, el joval, sobre el río Acarigua, municipio Turem, ese puente, está en situación delicada, hay que entrarle rápido, compañero, con el poder popular, también, yo le hago un llamado, a todos los empresarios, honestos, que tengan maquinaria, capacidad de trabajo, del estado portuguesa, que se sumen, a estas obras de trabajo, trabajo, y más trabajo, séptimo lugar, rehabilitación, del tramo, el playón, Nueva Florida, municipio Santa Rosalía, quince kilómetros, aprobado, gloria a Dios, dijeron por ahí, y, rehabilitación, del tramo, origen local, seis, caño delgadito, corozo largo, municipio Papelón, aprobado, que salió esto, rehabilitación, del tramo, morrones, banco morrones, el oso, primera etapa, municipio Guanarito, aprobado, construcción, del puente, sobre el caño, el venado, sector camachero, municipio Guanarito, aprobado, aprobado, construcción, del puente, colgante, sobre quebrada, barro negro, sector Santa Clara, municipio Hunda, aprobado, rehabilitación, rehabilitación, del tramo, Payara, Chispa, el cruce, municipio Páez, y Turén, cuarenta kilómetros, setenta y ocho, millones de bolívares, platica, oí, plata del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, a vigilar, todas estas obras, a vigilar, y número catorce, de estas obras, que ha propuesto el pueblo, en el gobierno de calle, rehabilitación, del par vial, La Flecha, Turén, municipio Turén, veintisiete kilómetros, veinte, millones de bolívares, aprobado, continuamos, con la decisión número diecinueve, imagínense ustedes, la decisión dieciocho, lleva catorce obras, solamente las dieciocho, catorce obras, para que ustedes vean, el trabajo que se está haciendo, es a detalle, gobierno de calle, es una revolución, dentro de la revolución, es un cambio, dentro del cambio, que significa la revolución, es la aceleración, del gobierno popular, con eficiencia, 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 como lo mandataba, el comandante Hugo Chávez, número diecinueve, creación del órgano superior, de vialidad agrícola, del estado portuguesa, y le estoy aprobando, a ese órgano superior, solo para la vialidad agrícola, ciento noventa y nueve, millones de bolívares, para ejecutar, veintisiete obras, trescientos treinta, kilómetros, en obra, entre esas obras, está, la rehabilitación, y la mejora, de la vía agrícola, Merecure, Puerto Rico, veinticinco, millones de bolívares, aprobado, así es que se gobierna, decisión número veinte, atención, mire, ¿quién está encargado, de instalar, el órgano, de vialidad agrícola? Bueno, hay que instalarlo, gobernador, decisión, número diecinueve, perdón, número veinte, de las ochenta y tres, se propuso, la creación, y lo estoy aprobando, de la fiesta del asfalto, a través del ministerio, del transporte terrestre, para la colocación, de setenta mil toneladas, de asfalto, en todo el estado portugués, en las calles, que me dicen, están en situación calamitosa, una buena inversión, de cincuenta millones de bolívares, en el arranque, de la fiesta del asfalto, en el estado portuguesa, debe arrancar sin falta, la fiesta del asfalto, sin falta, así es que se gobierna, así, así, así es que se gobierna, así, así, igualmente, compañero, yo también lo quiero mucho, a todos y a todas, sobre todo, a los niños y niñas, de nuestra patria, aquí están las niñas, y los niños, un beso, y un abrazo, para todas las niñas, para todos los niños, para la juventud, que se levanta, de esta patria, bueno, aquí hay cinco obras, que están en marcha, yo lo que he ratificado, la aprobación de los recursos, decisión número veintiuno, cinco obras, rehabilitación de la vía, troncal siete, límite, con el estado Lara, entre Chabasquén, límite de Trujillo, municipio Sucre, y Hunda, treinta y cuatro, kilómetros, treinta y dos, millones de bolívares, aprobado, rehabilitación, de la vía local, cero uno, Guanare, Vizcocuy, municipio Guanare, Vizcocuy, aprobado, están en plena ejecución, hay que acelerarla, culminación, de la obra, de rehabilitación, y mantenimiento, del puente Ospino, en el tramo Ospino, Guanare, aprobado, construcción, del drenaje, falla de borde, y sustitución, del alcantarillado, en la vía Guanare, Vizcocuy, municipio Sucre, quince kilómetros, rehabilitación, de la autopista, José Antonio Páez, una rehabilitación, ya está en ejecución, hay que vigilarla, que se ejecute bien, y se culmine, en el tramo, Agua Blanca, La Flecha, Ospino, Guanare, Boconoíto, decisión número veintidós, de ochenta y tres, atención, ministro García Plaza, construcción, de la nueva terminal, del aeropuerto nacional, aquí en Guanare, Acarigua, perdón, aeropuerto nacional, de Acarigua, Adelante, García Plaza, ministro de transporte aéreo, y acuático, ¿en cuánto tiempo vamos a ejecutar estas obras? Bueno, mi comandante, buenas noches, quiero decirle, que esto fue un proyecto, presentado por la gobernación del estado, y comandante Castro Soteldo, en esa inspección, presentó una propuesta de una terminal bien moderna, nos planteó, que él ya tenía recursos en el Fondo de Desarrollo Comunal, de doce millones de bolívares, nosotros, con la autorización suya, y anunciada en este compromiso del gobierno de eficiencia de la calle, usted aprueba dieciséis millones adicionales, que en este momento se le entregan al estado portuguesa. Así mismo, mi comandante, le informo, que hay cuatro millones de bolívares adicionales, para la reconstrucción, de una pista en Turén, que yo voy a, a permitir que, si usted lo autoriza, que el gobernador no haga una explicación de eso, pero además de eso, yo quiero informarle, que usted ordenó, iniciar la reapertura, de una empresa, llamada, con biaza regional, para conectar a todos los estados llaneros, con el centro del país, a través del aeropuerto de Liguerote, que debe estar rehabilitado, a mediados del medio agosto, mi comandante Ejece. Bueno, aprobado, aprobado, vamos a echar adelante, toda la interconexión, de nuestra patria, hacia adentro. Ahora pasamos al tema, de las viviendas. Gran misión, vivienda Venezuela. Decisión número 24. Yo quiero, que el ministro Ricardo Molina, haga, los comentarios, de estas decisiones, vinculadas a la vivienda. En primer lugar, vamos a cumplir la meta, de 10.317 viviendas, de la gran misión, vivienda Venezuela en portugués. Adelante, Molino. Sí, presidente, efectivamente, hemos estado trabajando, en todas estas, últimas dos semanas, con el órgano estadal de vivienda, que al frente está el gobernador, Wilmar Castro, y nos hemos comprometido, a cumplir con estas 10.317 viviendas. Tenemos ya, todos los recursos que usted nos aprobó, es significativa la suma, son 2.300 millones de bolívares, en el marco de la gran misión, vivienda Venezuela, para la construcción, de estas 10.317 viviendas, y con la participación, del poder popular, los consejos comunales, las brigadas de construcción, misión, con Rivas, y todos los entes nacionales, y estadales, vamos a cumplir con esa meta, presidente. Ya tenemos, a Construpatria, organizado para el suministro, de los materiales, tenemos a los ejecutores, trabajando en el campo, todos dispuestos, a darle cumplimiento. Bueno, muchas gracias, igualmente, en el campo de la vivienda, ustedes saben, que hemos echado a andar, con mucha fuerza, y por eso estamos aquí. Hemos echado a andar, el plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y en el estado portuguesa, hemos decidido, que Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, arranca, en Sol de Justicia, y en las Tablitas. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Yo quiero darles la palabra, a un vocero, de esta comunidad, de este barrio, Sol de Justicia, saludar a todos sus vecinos, a todas las vecinas, de Sol de Justicia, y quiero que Antonio Jiménez, nos explique, el arranque del plan aquí ya, adelante, Antonio. Bueno, buena, buena tarde, presidente. En verdad, nos sentimos muy agradecidos, pues, de estar usted, en el día de hoy, aquí en este barrio, donde, por primera vez, estamos viendo un presidente obrero, un presidente chavista, el primer presidente chavista, visitando los barrios, que son más críticos, en cualquier sitio, de cualquier estado. En verdad, nosotros nos sentimos contentos, de habernos conseguido este logro, a raíz de la gran trabajo, también que ha ido haciendo, el comandante gobernador, donde este gobernador, asistió aquí, alrededor de 17 veces, visitando, visitando esta comunidad. porque aquí le debo decir, presidente, aquí hay un gobierno chavista, aquí en Guanare, en Portuguesa, aquí tenemos un alcalde revolucionario, que, bueno, trabaja de mano con los consejos comunales, y tenemos un gobernador, que trabaja de mano con los consejos comunales. El poder popular, donde estamos organizados, la mayoría de los consejos comunales, y conforme un gran equipo, donde tenemos todo, bueno, tenemos hasta contadores públicos, ingenieros y todo, porque somos consejos comunales, y somos bien organizados. Mira, mi pregunta es la siguiente, Antonio, ya ustedes tienen listo el proyecto, porque fíjate tú, camarada, Plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, es un plan para, llegar aquí, ¿cuántas familias tienen ustedes aquí? Presidente, 913 familias. Bueno, entonces fíjate lo siguiente, es para llegar aquí, primero tener, una visión del diseño, de lo que nosotros queremos con el barrio, completo, y después entrarle, con los problemas, los problemas colectivos, e individuales, por ejemplo, si hay que construir, la red de agua servida, por ejemplo, si hay que construir, la red de agua potable, el sistema de interconexión eléctrica, pero después entrarle, a fortalecer, las casas que estén bien, en buenas condiciones, sustituir, sustituir, los ranchos, que están en muy malas condiciones, por viviendas nuevas, dignas, de eso se trata, barrio nuevo, barrio tricolor, hacer un barrio nuevo, pero, oído, no se trata solamente, de, el aspecto físico, no, barrio nuevo, es, no solo lo físico, lo material, es también lo espiritual, es ser un barrio, de vecinos, de compatriotas, de respeto, de paz, de convivencia, sin violencia, sin vicios, un barrio, barrio nuevo, barrio tricolor, tiene que ser, el espacio concreto, de la construcción, del socialismo, bolivariano, del socialismo chavista, un barrio que funcione, de verdad, que nuestros niños tengan protección, tengan sus parques, tengan su centro de paz, sus escuelas, su liceo, su simoncito, de eso me estoy refiriendo, Antonio, ese es el proyecto, no solamente es, vamos a arreglar una callecita, no, eso no es barrio nuevo, barrio tricolor, es construir de nuevo, el barrio, y que sea un barrio nuevo, de verdad, cuando vamos a tener, el proyecto completo, bueno, mi comandante, mi presidente, en verdad, ya el proyecto, está en mano, el señor guarda, ¿verdad? ¿Dónde está, para verlo, dónde está? Ya lo tenemos, ¿verdad? Y vamos a arrancar, ¿ustedes no tienen algún documento, que podamos ver ahorita? Sí, 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 como dos, aquí está. Pa' ver, lo trae, lo ve. Fíjense, fundación del barrio, fue el 16 de febrero, del año 2001, unas 913 familias, se calculan, tienen escuela, apenas el 60% de electrificación, 60% de agua potable, tiene un mercalito comunal, tiene una perforación de agua blanca, llamada agua blanca, no es agua potable, de la bomba sumergible, de 8 pulgadas, con una profundidad de 110 metros, tienen 35 viviendas en construcción por la misión Rivas, fíjense, hay que, no sirve, dicen por ahí, la vivienda que están construyendo, no sirve, porque ellos dicen que no sirve la vivienda, están en construcción, están en construcción, miren el presidente, le está haciendo el popular, 35 viviendas la está haciendo la misión Rivas, verdad, que bueno, ha venido haciendo, en estos momentos, ha entregado únicamente 4 casas, pero hay 31 casas en construcción, donde ya tienen unas casas, ya a la altura de las viguecoronas, y están otras en las losas. Bueno, lo cierto que hay lo siguiente, compañero, miren, compañero, yo aprobé el documento que tú me enviaste, Ricardo Molina, antes de salir a Montevideo, me lo enviaste con el vicepresidente territorial, Rafael Ramírez, hay una metodología, para levantar los proyectos, de barrio nuevo, barrio tricolor, no puede ser tirando flecha, ni improvisando, hay que aplicar la metodología, para que uno pueda entrarle al trabajo completo bien, y los recursos alcances sean optimizados, así que yo le pido, compañero Ricardo Molina, que usted mismo personalmente, con su equipo, supervise el proyecto que las familias, la comunidad y el consejo comunal, del barrio, Sol de Justicia está levantando, para poder aprobar rápido, los proyectos, yo tengo los recursos, yo tengo los recursos, para barrio nuevo, barrio tricolor, en todo el país, estamos arrancando, en el estado portuguesa, y fíjense ustedes, los dos lugares que estamos arrancando, que es, en Ciudad Tablita, Las Tablitas, perdón, y en Sol de Justicia, tienen que ser dos lugares, que sean modelos, en la metodología del proyecto, en la ejecución del proyecto, en la participación popular, en la contraloría social, un comentario Molina. Sí, presidente, efectivamente, para poder, trabajar, con eficiencia, es necesario, tener una metodología definida, y, esta metodología, parte, de una, base fundamental, es la, organización, para la acción, necesario, es, tener, comunidad, organizada, una organización, consolidada, porque es con el pueblo mismo, que se va a llevar a cabo, todo el proyecto, si no hay pueblo organizado, no podemos trabajar, y acá en Sol de Justicia, lo que nosotros hemos, observado, es que, esa organización, para la acción, existe, y está muy bien, consolidada, por eso aquí, tenemos la garantía, de que vamos a poder avanzar, el otro elemento, presidente, muy bien, muy bien, adelante, el otro, el otro elemento, presidente, es una coordinación, entre la organización popular, y las instancias, del gobierno revolucionario, en este caso, el órgano estadual, de vivienda, que también, está funcionando, muy bien, en el estado portuguesa, y que ya están trabajando, conjuntamente, luego, la ejecución, directa, de todas las obras, por el poder popular, con la asistencia, técnica, el acompañamiento, sociopolítico, todo lo necesario, desde las instancias, gubernamentales, pero que se garantice, que sea el propio pueblo, el que haga el trabajo, en Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, no hay empresas privadas, compañías anónimas, en Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, hay pueblo organizado, con muchas ganas, de trabajar, con el gobierno revolucionario, muy bien, fíjense ustedes, escuchen las palabras, del ministro Molina, son orientadoras, porque, así como ustedes, nosotros tenemos, seguramente, en este momento, están conectadas, por la red de las radios, y televisoras, del estado portuguesa, y de todo el llano, y a través, de venezolanos, de televisión, en todo el país, las comunidades organizadas, que tienen ya, sus proyectos avanzados, para que llegue, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, pero hace falta, aplicar la metodología, de trabajo, así que tenemos, que multiplicarnos, compañeros, Ricardo Molina, compañeros jefes, de gobierno, de las regiones, compañeros gobernadores, gobernadoras, multiplicarnos, para que Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, marche, viento en popa, aceleradamente, en la solución, de los problemas, de la vida, del pueblo, que más lo necesita, muchas gracias Antonio, micrófono, micrófono, y presidente, quiero hacer esta propuesta, verdad, donde nosotros, aquí tenemos, verdad, este, un proyecto, de una, producción social, de transporte, una empresa de producción social, de transporte, donde estamos exigiendo, pues, que un transporte, aquí en el municipio de Guanare, que nos va a dar, un beneficio, alrededor de como 700 familias, 700 empleos, por ahí le voy a citar, allá tenemos el, 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 el proyecto, verdad, para que lo revisen, bueno, nos lo reciban, y entonces, vamos a entregárselo a Nancy Pérez, pues, nuestra jefa de gobierno, para que lo evalúe bien, y tengan la seguridad, que le vamos a dar, todo el apoyo, para que esa empresa, cooperativa de transporte, funcione, bueno, continuemos, con las 83 decisiones, gracias, compañero, Antonio Jiménez, bueno, compañero, aquí entramos ahora, en el campo de la industria, vamos a ver, campo de la industria, la número 29, 30, y 31, que tiene que ver, con la producción, procesamiento, y distribución, de la leche, que se produce aquí, en tierra portuguesa, decisión número 29, instalar una mini planta, de procesamiento lácteo, en el sector del, Algarrobito, municipio San Rafael, Lonoto, y dos plantas, procesadoras, de frutas, en el municipio, Guanare, aprobado, creación, de las rutas, lecheras, para lo cual, solicitan, 20 camiones, de la empresa, Max Ben, atención, empresa, Mas Ben, jefa de gobierno, Nancy Pérez, 20 camiones, vamos a conseguirlo, de la empresa, Mas Ben, para equipos, de recepción, de la planta madre, y decisión, número 31, ampliación, de la planta, de leche, ubicada en los gabanes, Guanarito, aprobado, decisión, número, 33, hemos aprobado, la propuesta, del plan de desarrollo, sustentable, del distrito, motor de café, y agua, en el estado portuguesa, incluye, la renovación, de cafetales, diversificación, de la producción, recuperación, de las minicentrales, y torrefactoras, el apoyo, a la comercialización, y asistencia técnica, para acceder, a los créditos, de la banca social, en la primera fase, para esto, una inversión grande, de 105 millones, de bolívares, bueno, yo lo que pido, es mucho trabajo, aprobado, y eficiencia, en el desarrollo, de este proyecto, del distrito, motor del café, decisión número 36, ampliación, y fortalecimiento, de la planta, de extracción, de aceite, de industria, Diana, ubicada, en el complejo, agroindustrial, del municipio, Turén, estado portuguesa, ha aprobado, el proyecto, de ampliación, número 37, atención, Osorio, culminación, y puesta, en marcha, de seis, pedevales, tipo dos, dos centros, de acopio, un abasto, Venezuela, y el equipamiento, de una panadería, Venezuela, adicionalmente, realizar, la reparación, de 16, casas, de alimentación, y, la adquisición, de los equipos, para instalar, 48, casas, de alimentación, nuevos, en el plan, de expansión, de la misión, alimentación, en portuguesa, ha aprobado, adelante, Osorio, explica, estas decisiones, para el alimento, del pueblo, que es sagrado, el alimento, del pueblo, para nosotros, los revolucionarios, adelante. Sí, mi comandante, en jefe, en el marco, del gobierno, de calle, del gobierno, de la eficiencia, en la calle, hemos estado, en reunión, con mi comandante, Castro Soteldo, y, la evaluación, del crecimiento, de la misión, alimentación, en este caso, Pedevales, y efectivamente, son, 10 nuevas, digamos, instalaciones, que van a permitir, ampliar, significativamente, la distribución, de alimentos, en el estado portugués, ya esos recursos, ya están aprobados, efectivamente, y nosotros, este año, debemos terminar, todas esas instalaciones. Excelente, camarada Osorio, hay que informar, con detalle, a todo el pueblo, de Portuguesa, donde van a estar, las nuevas instalaciones, de Pedeval, Abasto, Venezuela, las panaderías, donde, donde, con detalle, con detalle, con detalle, con detalle, en el campo, de energía eléctrica, atención, Jessy Chacón Escamillo, he aprobado recursos, para, tres obras, uno, la construcción, de la subestación, Guanarito, dos, la culminación, de la subestación, Vizcocuy, y tres, la actualización, de la subestación, Guanare, adelante, Jessy. Bueno, presidente, usted sabe, que el, uno de los principales problemas, que tenemos en Guanar, es que, en la estructura del sistema, está en la cola del sistema, ¿no? y el gran problema, que tenemos aquí, precisamente, es la baja tensión, con estas, tres obras, lo que hacemos, es fortalecer, el esquema completo, alrededor de Guanare, Guanare, conectamos, Guanare, con Guanarito, que es la, la subestación, que, que vamos a, a construir, con ello, solventar, todos los problemas, de baja tensión, de, de todo el sector, de Guanarito, ¿no? Lo igual, igual nos lo va a dar, la, la subestación, de, de Bisco Cuy, y adicional a esto, el jueves, la semana próxima, estamos, eh, poniendo en operación, un autotransformador, en Varina, que nos va a permitir, levantar la, la tensión, de toda esta zona, de, de Guanare, y tener ya, un nuevo nivel de tensión. Ahora, es bueno que los, los portugueses sepan, que esto no es la solución, estructural, a este problema, ¿no? Lo más importante, creo, para, para la región, sobre todo, de, del pie de monte, de Varina, y, y portuguesa, es la entrada, en agosto, en operaciones, de la primera, unidad, del, de la, hidroeléctrica, Francisco, Ojeda, la, la, la hueltosa, que va a dar, 257 megavatios, y esa sí, va a estabilizar totalmente, las tensiones en la zona. Lo otro, nos quedan unos proyectos pendientes, que, que habíamos discutido con, con el gobernador, hacia, el sector de Acarigua, y Turén, que, ya nosotros lo tenemos bastante adelantado con él, y lo podemos conversar más adelante. Bueno, muchas gracias, ministro, energía eléctrica. vamos a ver, de las 83 decisiones, llego a la 43, 44, y 45, que tienen que ver con el tema de la salud. Hay muchas decisiones, en relación al tema, pero, yo quiero resaltar estas tres. En primer lugar, bueno, ha sido gran preocupación, del equipo de salud, y hemos decidido, poner en funcionamiento, lo más pronto posible, con el convenio Cuba-Venezuela, la unidad de hemodiálisis, que está paralizada, por la falta de unos repuestos, no solo ponerlo en funcionamiento, sino ampliar el servicio. He aprobado los recursos, a través del convenio Cuba-Venezuela. Igualmente, la puesta en funcionamiento, del servicio de radioterapia, con el convenio Argentina-Venezuela. Compañera Nancy Pérez, tú que eres jefa, y eres médica, además. Igualmente, la rehabilitación, de la sala de emergencia, y cirugía, maternidad, e imaginología, del hospital José María Casal, que está paralizada. Hay que ponerle cariño, he aprobado 60 millones de bolívares, para iniciar, acelerar su recuperación. Bueno, compañeros, en otro orden, también quiero anunciarle a la juventud, lo siguiente, atención, barbarito, hemos decidido, ¿no?, avanzar en la inauguración, del núcleo, de la Universidad Nacional Experimental, de las Artes, unearte, en el edificio, Ezequiel Zamora, aldea árbol, de las tres raíces, acarigo araure, en octubre, debemos estar allí, inaugurando, el núcleo, de la Universidad de las Artes, en el campo del deporte, seleccioné tres, de varias decisiones, que estamos tomando, primera, he aprobado, 30 millones de bolívares, para la rehabilitación, y puesto en funcionamiento, de la Villa Deportiva de Guanare, que contempla, la cerca perimental, las piscinas, canchas de pelotas, canchas de fútbol, pelotas vasca, rehabilitación del coliseo, esa Villa Deportiva de Guanare, tiene que transformarse, en un centro de paz, para la juventud, de oportunidades, para la juventud, igualmente, aprobado, 32 millones de bolívares, para la recuperación, y puesto en funcionamiento, de la Villa Deportiva de Acarigua, igualmente, de la Escuela de Talentos Deportivos, allí en Acarigua, comedor, dormitorio, gimnasio, recuperación de la cancha de esgrima, etcétera, etcétera, igualmente, en el campo deportivo, la rehabilitación de la piscina, y el velódromo, del complejo José Antonio Páez, de Araure, que es un complejo emblemático, en esta región, de los llanos portugueses, 13 millones de bolívares, aprobado, para la juventud deportista, y para todos los deportistas, del Estado portuguesa, en el campo de la mujer, y género, no está aquí la ministra Andreina, ¿verdad? Estaba en Guárico, que viva a las mujeres portugueses, las mujeres llaneras, bueno, yo le voy a pedir un comentario, a esta información, a nuestra jefa, de los llanos, decisión 59, jefa de los llanos, hemos, con la metodología, del gobierno de calle, hemos logrado, encontrar, fíjense ustedes, que importante, la metodología, del gobierno de calle, hay directamente, hemos decidido aquí, en la visita, casa por casa, hemos encontrado, 966, mujeres, que ameritan, urgentemente, apoyo, y las vamos a incorporar, a estas 966, a la misión, madres del barrio, de manera automática, del Estado portuguesa, adelante, jefa, sí, bueno, primero, un saludo, a las mujeres de portuguesa, además, ellas me dijeron, cuando yo vine, hace rato, que yo era las que mandaran, ¿verdad? fíjense, me parece bien importante, la incorporación de la mujer, porque la mujer, no solamente, que está incorporada, en el trabajo, está incorporada, en todo, o sea, hacer, como decía nuestro comandante, la revolución sin la mujer, era imposible, y solamente, con una revolución socialista, puede la mujer, conseguir su liberación, no hay otra manera, y, el presidente Chávez, le dio el rostro, y le dio la oportunidad, que no teníamos las mujeres, y por eso, que hoy, un ejemplo de ello, es que tenemos a una ministra, ministra de la defensa, y es mujer, pues eso, eso dice mucho, pero dentro de las mujeres, el presidente hizo, un, un caso, o algo muy especial, con la más humilde, con las amas de casa, con las mujeres, que, que rodeada, con cuatro, cinco muchachos, no tenían cómo sostenerlo, el presidente quería, que fueran lideresas, de su vida, y lideresas, de su propia comunidad, y hoy, el presidente, Nicolás Maduro, asume, la lucha, la bandera, que tenía nuestro comandante, la asume como propia, y le da, con las decisiones, que ha venido tomando, se deja ver, que hay una continuidad, que el gobierno, que Chávez no se fue, que Chávez sigue, y las mujeres, sigue siendo representada, por el gobierno socialista, gracias, al presidente, Nicolás Maduro, y más la mujer, más humilde, y por supuesto, toda mi felicitación, para el equipo, del ministerio de la mujer, quien está abocada, a seguir levantando, esta bandera, tan importante, vivan las mujeres, que vivan, bueno compañero, igualmente, en el campo de la mujer, e igualdad de género, se ha decidido, iniciar la construcción, de la casa de abrigo, para las mujeres, del estado portuguesa, y la creación, de los institutos municipales, de la mujer, de Araure, Guanare, y Paez, igualmente, fíjense, estos son cosas, muy importantes, porque este, pudiéramos decir, es el pueblo anónimo, la mujer anónima, que anda por allí, y el gobierno de calle, va a su encuentro, la encuentra, y, la incorpora, como protagonista, del proceso, revolucionario, venezolano, aquí está, se propone, el desarrollo, de un proyecto, productivo, agrícola, que, que beneficiará, a 260 mujeres, a través de la fundación, Madre del Barrio, y la gran misión, Agro Venezuela, aprobado, aquí está, algo que también es muy significativo, la número 64, que es el reimpulso, el retomar, el taller de artes, y oficios laborales, para la implementación, de programas, de prevención, del embarazo, precoz, muy importante, para la conformación, de brigadas estudiantiles, de mujeres, promotoras, comunitarias, eso es muy importante, en el campo de la banca, yo dije algo de cultura, y no te di la palabra, unido, como gritan la consigna, unido, jamás será vencido, ¡Viva Chava! ¡Viva Chava! ¡Viva Chava! Bueno, yo quiero dar la palabra, a Fidel Barbarito, el ministro de cultura, porque, vamos a inaugurar, en octubre, como lo dije, la Universidad Nacional Experimental, de las Artes, aquí, en el edificio, Ezequiel Zamora, en Acarigua, adelante, Barbarito, del Bárbaro de la Cultura, gracias, presidente, buenas noches, fíjese, es un clamor, por donde pasamos, en el gobierno de calle, aquí en Portuguesa, los jóvenes, solicitando, la creación, de una arte, y la idea, es que este centro, atienda, que no es, no es un núcleo solamente, sino es una sede, porque la idea, no es atender, una disciplina, sino varias disciplinas, que podamos atender, las artes plásticas, el cine, la música, el teatro, y la danza, y lo vamos a hacer, además, con docentes jóvenes, que están, prácticamente, graduados, y con estos compañeros, que ya están haciendo, terminando los estudios, aquí, vamos a, hacer un plan, para que terminen la tesis, rápidamente, se gradúen, y pueden incorporarse, como equipo docente, a esta nueva, sede de une arte, aquí en Portuguesa. Bueno, vamos a darle la palabra, aquí, a dos muchachas, del otro beta, que están aquí, con su sombrero, para que nos, den una opinión, sobre la inauguración, de esta universidad, une arte, aquí en Acarigua, Estado Portuguesa, con sus artistas, cantores y cultores, di tu nombre, Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a todos, mi nombre es Diana Durán, militante del colectivo, La Nueva Cacica, Redada, otro beta en Portuguesa, y futura egresada, también de une artes, aquí en Portuguesa, mención artes, plásticas, pintura, pues de verdad, la noticia, nos cae, perfecto, estamos totalmente agradecidos, estoy a punto de graduarme, y bueno, por aquí, también nosotros, le entregamos un proyecto, por alimentación, porque queremos crear, una unidad, de producción socioproductiva, desde nuestro colectivo, para la socioproductividad, enmarcado en el tercer objetivo, histórico de la patria, la socioproductividad, jóvenes, por allí está el proyecto, Presidenta, y bueno, gracias de verdad, por la inauguración, de la universidad, en octubre, claro que vamos así, en pie de lucha, con esa Universidad de las Artes, y bueno, la emoción creo que, ya no me deja hablar, pero, si me permite, señor Presidente, rapidito, pasar la palabra a la compañera, rapidito, y bueno, estamos aquí, muy alegres, por haber tenido esa posibilidad, como juventud, como feministas también, porque seguimos, con la bandera, de que sin feminismo, no habrá socialismo, luchando contra el feminicidio, aquí en el Estado portuguesa, que ha avanzado mucho, el alto índice, estos últimos seis meses, que ha pasado de años, queremos de verdad, que se nos apoye, con ese, con ese proyecto, en red, porque pertenecemos a una red, de redes de colectivo, aquí está, Crearte, de Acarigua, con el Parque Recreacional, El Algarrobo, que también introdujo su proyecto, por el Ministerio de Alimentación, los Rescatarte, que están por allá, que también estamos ocupando, un aplauso para todos, ahí está, este, también, bueno, somos un movimiento, ocupante, de espacios que tuvieron, y productivos, abandonados, ocupamos a través, del Poder Popular Juvenil, esos espacios, tenemos dos años, ya ocupados, hemos atendido, más de dos mil jóvenes, en este espacio, con tres ejes, lo que es, la cocina soberana, desde, un proceso, autogestionario, del mango, la reivindicación del mango, si, si, hacemos la feria del mango, todos los años, vamos por el segundo año, con la gente de Tierra Buena, los productores del tomate, entonces, estamos como enlazando, todo una, fíjense que la Venezuela buena, que van haciendo todos los días, claro que sí, se va germinando, transformando productos, la Venezuela de los buenos sentimientos, del amor a la patria, que no andan con envidia, con maldades, conspirando contra el país, andan trabajando, con su buena voluntad, la juventud, en los caminos de la patria, felicitaciones muchachas, entonces, nuestro proyecto, tiene tres ejes, cocina, que es la parte productiva, formación paralela, de una vez con la cocina, y la gastronomía local, recuperando los rubros de cosecha, que se nos pierden, como el mango, como el tomate, también cuando estamos en cosecha, y el tercero, que es una gran campaña comunicacional, contra el boicot, de la alimentación, a través de las artes, todo lo que es la nueva cultura alimentaria, a través de las manifestaciones artísticas, desde la cultura de paz, que estamos demostrando, que los jóvenes, no somos violentos, no nos satanizan, y estamos haciendo, también una cultura de paz, desde esos espacios, que estamos recuperando, con mucha fuerza de trabajo, y comprometidos, un fuerte aplauso, para esta juventud, y tiene que estar de frente, en el movimiento, por la paz y la vida, ustedes han fundado, el movimiento, por la paz y la vida, de la esperada portuguesa, quienes forman parte, del movimiento, por la paz y la vida, todos, todos, tú cantas, el del cuatro, que cantas tú, vente para acá, para que cante, vamos colectivo, rescatarte, como se llama él, Joan, trae tu cuatro, Joan, Joan López, del movimiento, también juvenil, otro beta, verdad, colectivo rescatables, colectivo redada de Venezuela, a la juventud, que hace patria buena, bueno, felicitaciones, felicitaciones, otro niño con flauta, quiere tocar, vamos todos aquí, a cantar y a tocar, vamos, vamos, dale, ok, buenas noches, presidente, bienvenido a Guanare, bienvenido al barrio, Sol de Utiza, que será el barrio nuevo, somos parte del colectivo, rescatarte, que venimos trabajando, colectivo, rescatarte, ya le entregamos el proyecto, rescatarte, ahora sí entiendo, rescatarte, ya le entregamos el proyecto, y parte de la visión, es, incentivar la cultura popular, todos estos jóvenes, que tienen problemas de violencia, integrarlos a las prácticas culturales, y así seguir avanzando, con una patria más segura, bien, a continuación, le vamos a mostrar el trabajo, que siempre hacemos en las calles, ya que de repente, no contamos con instrumentos musicales, ni gran sonido, pero igualito no nos paramos, también con mi amigo, John Hurtado, que él hace el hip hop, fíjate, presidente, buenas noches, bienvenido, buenas noches, John Hurtado, de Super Negrito, acá de Guanare, Super Negrito, así es, un aplauso a Super Negrito, ven, de las peñitas, ok, one, two, three, comenzó la acción, acapella en la improvisación, por supuesto, de corazón, viva Chávez, viva la revolución, este socialismo, oye, de corazón, ya tú sabes, en este mundo de inmundicia, manda la revolución, en el sol de justicia, improvisando, ya tú sabes, de la mente, bienvenido presidente, te quiero, de eso soy consciente, otra vez, que se escuche en esas palmas, la revolución, que se escuche en esas palmas, el corazón, la sangre me aclava, viva Chávez, hoy aquí siento la llama, ¿cómo es? Canto pa' la paz, canto pa' el amor, un canto pa' la paz, un canto pa' el amor, oye mi negra, un canto pa' la paz, ok, ok, un canto pa' el amor, un canto pa' la Nicolás Maduro, que no se revolucionó a Guanare, ok, así que, fíjate de fíjate, fíjate de play, ajá, manguar y scoward, y music de hey, rapper rapper, y cowper, wazer a rapper, jj represent, historia de rapper, de Venezuela, full criollo y rap, representando ya, ok, la capital, bienvenido presidente, este es parte de lo que hacemos, acá en casa, fíjense, muy bien, mira, y el flautista que llegó aquí, vamos a darle oportunidad, Juanano tiene con qué, flautista, dale, micrófono, ¿cómo te llamas tú? me llamo Adelán Vivas, ¿qué edad tiene? nueve años, nueve años, mire, la patria nueva, ¿dónde vives tú? aquí en el barrio Sol de Justicia, Sol de Justicia, ¿qué no vas a tocar? le voy a tocar una canción, que se llama Venezuela, adelante, numa canción, mire, de la banda, le voy a tocar, le voy a tocar, yo voy a tocar, cuando yo voy a tocar, en el barrio Sol de Justicia, Y ahora fíjense ustedes, yo quiero que Vidal Colmenar se sume a este grupo de niños, jóvenes, y Vidal Colmenar. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva nuestro presidente! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! ¡Pues que viva el país! ¡Que viva! Esta es la moral nueva que se levanta. Por eso es que la minoría corrupta de la derecha le tiene envidia al pueblo, porque somos felices, felices luchando por la patria nueva. ¡Dale Vidal, súmate! Vamos a escuchar ahora en la voz de Vidal Colmenar un canto profundo del llano para ir despidiendo este programa de complemento y balance del gobierno de calle en portuguesa. Ahí viene Fíjense ustedes yo quiero invitarlos a todos a quedarse en la sintonía de Venezolana de Televisión porque hay sábado de película y van a pasar una película que le gustaba mucho al comandante Los Miserables de Víctor Hugo tenemos un pueblo culto necesitamos un pueblo culto con una cultura de la música, la poesía, el cine que disfrute la vida la vida, la vida que lo haga feliz hoy y para siempre estamos muy felices miren de haber regresado de Mercosur miren con el mando somos presidentes de Mercosur qué orgullo para la patria qué orgullo para la patria qué hermosura la patria que prospera que progresa la patria como dice este niño de nueve años que viva nuestro país ah qué bonito qué bonita expresión ven para acá pues para darte un abrazo estamos listos vamos a ver vamos a ver Adelante, Vidal Colmenares, el canto de la patria profunda, va a recorrer el estado Apure, para usted pues, apure en un viaje y para todos ustedes. ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva el comandante! ¡Viva el comandante Chávez! 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 ¡Viva el comandante Chávez!